Mi nombre es Rosa María Paz, vida borrazada y directora nacional, quien se encuentra acompañada del señor Milton Laguna Ranilla, su director de formación académica, y del señor Henry Cúperteno, director de formación académica. Nuestra misión es ser modelo y líder del sector turístico, caracterizado porque se impuye a nuestros estudiantes la firme vocación de servicio y el ejercicio de la ética profesional en forma sólida y de todas maneras siempre contribuyendo al país. A continuación, el ingreso a nuestros graduados. Bien, ya estamos en la ceremonia que muchos han enelado, no solamente nuestros estudiantes que hoy día se titulan, sino también sus familiares. Y es para nosotros estar acá presente, compartir esta situación tan familiar, tan profesional, que nosotros nos sentimos muy complacidos de tenerlos con ustedes. Por ello, como toda reunión protocolar, por favor, os invito a ponernos de pie para entonar las sagradas notas del himno nacional. ¡Gracias! 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 que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. En su cima los Andes sostenían, la bandera o pendón bicolor, que a los siglos anuncie el esfuerzo de ser libres, de ser libres, que ser libres por siempre nos dio. Y a su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres y al sol, renovemos el gran juramento. Que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob. Que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. ¡Vive el Perú! ¡Viva! Así es, por favor. Somos libres, sanos. Somos libres, sanos. Somos libres, sanos. Somos libres, sanos. Como ustedes, la directora nacional, la señora Madeleine Valls Vidal Rosada. Buenas tardes con todos ustedes. Señor Conte Cooper, director de formación académica. Señor ministro de la Luna, encargado de la dirección de formación académica. Queridos graduandos. Es un gusto tenerlos aquí el día de hoy. Yo sé que todos no son del último siglo. Les ha pasado un esfuerzo, ¿cierto? Obtener la titulación. Pero les digo que realmente los felicito por el esfuerzo. Tienen la posibilidad de seguir adelante. Tienen un título que los respalda. Y la posibilidad de seguir adelante en su carrera. Me imagino que todos están trabajando, ¿no? Sí. ¿Qué tal les va bien? Sí. ¿Estás contento? Sí. En realidad, nosotros estamos muy contentos porque ustedes saben que la carrera del Centro Tour tiene una altísima empleabilidad, ¿no? Justamente en la carrera de Cocina Peruana tenemos el 100% de empleabilidad. Todos los chicos salen con trabajo. Y en las carreras de administración turística y en la carrera de administración hotelera, la empleabilidad es casi el 95%. Eso tiene dos significados, ¿no? Uno que me gustaría decir que es ese, que somos una escuela estupenda, ¿no? Y creo que sí lo somos. Y la otra es que el mercado está creciendo, ¿no? Y que existe cada vez mayor necesidad de profesionales como ustedes, altamente capacitados para afrontar este crecimiento de la astronomía peruana. Como ustedes saben, hemos sido nominados como el mejor destino culinario de Sudamérica este año, por el cuarto año consecutivo. Todo el mundo pregunta qué pasa en el Perú y la gente ya viene como sugestionada el hecho de que voy a Perú y voy a comer rico de todas maneras, ¿no? Pero es un galardón que nos da mucha alegría pero también nos genera muchísima responsabilidad a ustedes profesionales en la cocina, ¿no? Porque significa que tenemos que mantener la calidad y el estándar, ¿no? Y que además tenemos que un trabajo adicional que es de ser responsable con nuestros recursos, con la sostenibilidad de nuestros recursos y hacer que la satisfacción del cliente sea total, ¿no? Que el cliente tenga una experiencia completa, que sienta que todo el ambiente, restaurante, la cocina, la comida, todo es perfecto, ¿no? Todo es armonioso. Así que, en ese punto, realmente es un honor tenerlos aquí el día de hoy. Porque, no sólo porque siempre se está titulando, ¿no? Sino porque el sector de la astronomía es un sector que realmente puede impulsar el desarrollo del país, que realmente puede dar una gran cantidad de oportunidades de negocios, ¿no? Y de desarrollo económico, que es lo más importante. Y además puede generar desarrollo económico en los lugares donde se producen los productos, no las materias primas importantes. Porque la idea es que vayamos un poco más allá, no solamente dentro de la experiencia del restaurante, sino también dentro de la experiencia del turismo gastronómico. Este año, ustedes saben, se desarrolló aquí el segundo foro mundial de turismo y gastronomía. Y en ese foro, justamente discutíamos qué tipo de profesionales se requieren para desarrollar esta ruta de turismo gastronómico. Por supuesto, ¿no? Chefs, de todas maneras. Pero también necesitamos gestores. Gente con ganas de innovar. Gente con ganas de superar y de traer desarrollo. Entonces, en ese punto, discutíamos si tenía que ser un chef con habilidad de gestor o tenía que ser un gestor que supiera lo que es posible. Y mi opinión más fue el primero. No porque el primero nos va a dar la pureza de la presentación, de la preparación del plato, la calidad que esto requiere, ¿no? Y va a tener este ojo clínico para mirar y decir, esto no está bien. Aunque sea una ruta turística, tiene que representar el espíritu de la materia prima, ¿no es cierto? Y lo que realmente significa, lo que históricamente significó la materia prima. De hecho, el primer piloto en el mundo del turismo gastronómico que va a realizar la Organización Mundial de Turismo es la ruta de la Quima, que sale por pude y finalmente termina en vino, ¿no? Esas materias primas que el Perú nos ha dado, ¿no? O sea, son regalos que esta tierra bendita nos ha dado todos los peruanos. Así que, en ese punto, yo les voy a poner un pinchito más, no solamente el título, ¿no? Ahora, ¿qué más queremos? ¿Queremos ser emprendedores o queremos ser investigadores, ¿no? Queremos ser creativos, queremos avanzar un poco más en cada uno de las cosas. Recordando siempre que por su producto los van a reconocer a ustedes. Por la excelencia y la calidad de su trabajo los van a reconocer a ustedes, siempre. No hay nada más fuerte que eso, más importante que eso. En la calidad de su trabajo y les da a ustedes la posibilidad de desarrollarse y crecerlo. Estaba justamente comentando que estuvo por acá un grupo de jóvenes, chef, que trabaja en un lugar, en una empresa que se llama Koya. Koya es una inversión turca, ¿no? De un empresario turco que tiene varios tipos de inversiones. Una que se llama Zuma, que es la comida japonesa. Otro que se llama El Pequeño Mesón, el pequeño restaurante que es comida francesa. Y este que lo sacó después de visitar Perú y encontrarse con lo que era la culinaria peruana. Dijo, bueno, la comida peruana es lo que era la comida japonesa hace 20 años. Es decir, nosotros que pensamos que ya está el camino recorrido, ellos recién están empezando a descubrir lo que es la gastronomía peruana. Y en ese punto, justamente, hemos dado una carta, ¿no?, solicitando gente para que vaya a trabajar al lugar. O sea, claro, y es una cosa más lejos y más complicada. Lo que les quiero decir con esto es que el éxito de la gastronomía peruana recién empieza. Cuando uno cree que en Lima esto está saturado, todavía tenemos para trabajar todo el país, ¿no?, y los países vecinos, ¿no?, y el mundo, y el mundo en general. Entonces, las posibilidades profesionales que ustedes tienen son muy grandes, muy amplias. Por eso yo especialmente quiero felicitarlos, ¿no?, es un nuevo reto que ustedes tienen por delante. Les planteé un reto adicional, ¿no?, pero quiero felicitarlos porque el que hay que llevar la titulación ya es importante, ¿no? Ahora les pido lo siguiente, que es, ¿también sabe hablar inglés? ¿Sí? ¿Todos hablan inglés? ¿Sí? Tienen que hablar inglés, ¿no? Tienen que hablar inglés porque el mundo pide el inglés, tenemos que hacer un país bilingüe, tenemos que sacar profesionales bilingües, y eso seguramente con el inglés que escuchamos todos los días, porque todo el diálogo, ¿no?, como va a hablar en inglés, les va a ser muy fácil aprender, ¿no?, y sistematizar todos sus conocimientos. También quería contarles que nosotros hemos sacado, como ustedes saben, la carrera profesional de cocina peruana que es de tres años, ¿no?, y que tiene este enfoque que les estoy pidiendo a ustedes y los emprendedores y la investigación. La cocina peruana, la culinaria peruana requiere ser investigada, requiere que todos nosotros pongamos un poco de nuestro conocimiento para poder poner en valor otras materias primas que el Perú tiene, o técnicas ancestrales perdidas, ¿no?, que eso también es muy rico y eso nos da la posibilidad de enriquecer la culinaria actual. Y darle al mundo productos que contribuyen muchísimo a la salud, ¿no?, y contribuyen mucho a este nuevo enfoque, ¿no?, de salud y belleza, que también es un punto importante que destacar en el tema de la gastronomía, donde ustedes son los que tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no?, ustedes son los que conocen las materias primas y saben cómo podrían incluir esos productos nuevos, saludables, ¿no?, a esta nueva tendencia de la salud y la belleza, que es una tendencia que ya está presente, ¿no?, que hasta acá existe y hay que tomar la iniciativa para poder agarrar la ola y crecer junto con ellos. Bueno, solamente una vez más, felicitar a sus padres y a sus familiares por haberlos apoyado y soportado en el proceso de su formación y felicitar a sus familias, también a usted y a sus familias por este gran paso que están dando en el día de hoy. Y recordarles que siempre encontrarán aquí en San Jotur su casa, ¿no?, que acá podrán conversar con los profesores, ¿no?, buscar material, de repente investigar, de repente cuidar, hemos abierto el área de investigación, el departamento de investigación, y enterarse de las novedades del mercado y del mundo. Así que con eso simplemente decirles felicitaciones. Felicitaciones y buenas tardes.